Vale, el juego consiste en lo que van a hacer ahora Ángela y Luis, ¿vale? Ángela, colócate el globo aquí. Ayúdale, Luis, ayúdale. Ayúdale, Luis. Y ahora... Luis, con las dos más. Bueno, te voy a coger por la cintura, ¿vale? A ver, tío. Tienes que desflatar el globo. Venga, pero bueno, es el mío. ¡Vamos a hacer la guiña! ¡La guiña! ¡Que dale fuerte! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Vale! Esto tiene que poner el sexo. ¡Ve cojones! ¡Te ha venido un clavo más! ¡No voy a dar! ¡Vamos! 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 ¡Se borra! Nos colocamos en equipo de ocho participantes, ¿vale? Va a haber un equipo que va a tener nueve, pero... Ahora explico cómo lo hacemos. Nos colocamos aquí. Desde aquí, mirando... A ver, Ángela, Ángela... Es importante. Siempre que utilicemos globos como hoy, después tenemos que coger todo lo que haya en el suelo. De acuerdo, tenemos que cogerlo. Él pone encima de la mesa. ¡Venga, va! Nos colocamos aquí... ¿Y cómo se llama? Que no me he enterado, Isidro. ¿Qué cobre? La carrera de globo. ¡Vamos! ¡Carrill! ¡Carrill! ¡Carrillera de globo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo importante es coger un punto de apoyo y giro con fuerza, vaya. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver. No os vaya a partir nunca el globo si intentáis flojo, sino que es que tenéis que coger, agarrar de aquí de la espina ilíaca ante lo superior derecha y ante lo superior izquierda ahí un golpe, golpe de cadera. Espera, espera un momento. ¡Gracias!